Hoy puede ser un gran día, puede ser un día distinto y especial, porque hoy, primero de febrero, el Infotel convoca a sus amigos, a sus muchachos, a librar una nueva batalla por el amor y la esperanza. Y a las fuerzas vivas de la nación, a los empleadores, a los trabajadores, a los centros colaboradores del sistema, cuya docencia se iniciará el próximo 15 de este mes de febrero, porque todo tiene que quedar abierto para el aprendizaje de calidad. Los centros operativos, todos los centros de Infotel, los talleres móviles y la formación en el espacio virtual. Nosotros necesitamos presencialidad y damos gracias a Dios, como dice el poema, que suerte he tenido de nacer y poder asistir agradecido al milagro de cada amanecer. Pues este es el milagro, la virtualidad, la inteligencia artificial, porque Dios prometió que haría al hombre a su semejanza y por tanto toda esta inteligencia que derramamos, que brota de nuestro esfuerzo, es en última instancia un don de Dios.